Segundos apenas, arrancan las competidoras de la primera en Goffre Impar, la partida es pareja, salta rápidamente Miss Athletic a tomar la punta, saca ventaja de dos cuerpos sobre Borey Deledit que está en el segundo lugar, en el tercero por la baranda intenta meterse en la pelea a Palaz Forman junto a la número cuatro por fuera Nixie, mientras que la número uno Octon Cat está en la última colocación, corre a unos cinco cuerpos del primer lugar, domina Miss Athletic que trata de escaparse, saca ventaja hasta de tres cuerpos sobre Borey Deledit que está en el segundo, en 25 exactos, el primer cuarto de milla, en el tercero viene pasando por el centro Octon Cat, junto a ella lo viene haciendo la favorita a Palaz Forman y continúa el cuatro Nixie en la última colocación, en la recta de enfrente Miss Athletic con Michael Bravo está adelante, dos cuerpos y medio de ventaja sobre Borey Deledit con Joey Bravo que está en el segundo, en el tercero por fuera aparece Octon Cat con Jorge Ruiz, en el cuarto por la baranda aparece a Palaz Forman con Irado Ortiz, mientras que el cuatro Nixie con Anthony Thomas está en el último lugar, 49-3 la media milla, se defiende Miss Athletic en la punta, ataca Borey Deledit por la parte externa, en el tercero Octon Cat en el cuarto buscando un pase de la yegua a Palaz Forman y continúa el cuatro Nixie en el último lugar, se defiende Miss Athletic, Miss Athletic está adelante, sigue la presión del tres por la parte externa, la favorita a Palaz Forman trata de meterse por segunda línea contra la puntera, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, es la primera de la tarde, a Palaz Forman contra Miss Athletic, a Palaz Forman está desplazando, se va a la punta, Miss Athletic queda en el segundo, Octon Cat intenta atropellar para el tercero, pero se escapa la de Happy Alter con Irado Ortiz y le gana galopando, parando en las manos, muy fácil, sin hacerle nada, gana Palaz Forman, en el segundo, Octon Cat, tercero Miss Athletic, cuarto Borey Deledit, último para Nixie.